Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí, ya saben, estamos en el corazón de la Condesa para el Mundo y ya saben que también aquí nos gustan las cuestiones del teatro, nos gustan las actuaciones y sobre todo cuando las series están pegando con tubo y que seguramente ustedes han seguido muy de cerca cada uno de los capítulos de lo que ha sido la serie de El Club de Cuervos. Y pues vamos a platicar con el que ya prácticamente está en la cuarta temporada, seguramente ustedes ya lo identifican porque a partir de la segunda ya estaba este personaje que se hacía llamar Javier Maldonado y que está nada menos que interpretado por el actor Sebastián Moncayo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Qué andas haciendo? Muchas maldades. Estamos haciendo, mi personaje es un maldado muy adorable y es una de las cosas bonitas que la gente va a ver, que se va a encontrar en esta cuarta temporada porque realmente el desarrollo o la aparición del personaje es mucho más completo, entonces a la gente que ya vio como Javier Maldonado hacía estas cositas con Isabel Iglesias en la tercera temporada, ya lo va a ver mucho más en su elemento. Oye, ¿cuál fue la experiencia de llegar a lo que viene siendo pues ya las series esas que están pegando con tubo en todas las plataformas, sobre todo pues obviamente como sabemos Netflix es la pionera y es la mamá de todas donde todos le están pisando los talones o quieren o pretenden por lo menos hacerle sombra, ¿no? Club de Cuervos tiene un tema muy interesante al respecto. Sí, claro. Es la primera. Sí, de hecho. Es el primer encargo de Netflix fuera de los Estados Unidos de una producción original. Entonces el encargo que se le da a las Rocky Films es impresionante porque abrieron muchísimas puertas, no solamente en México, sino en el resto de Latinoamérica. Claro. Porque funcionó. Claro, claro. Club de Cuervos es un producto que funcionó desde su primera temporada. Que funguitazo. La primera temporada fue así como de, ¿qué onda, no? Totalmente. Yo creo que a todos se les movió, incluso a Televisa dijeron, bueno, ¿qué está pasando en esto? Totalmente. Que no es telenovela, ¿no? Creo que hasta ahora todavía no entienden muy bien el mensaje. Ah, no, Televisa no, todavía sigue. Entró con una fuerza impresionante, Club de Cuervos, con una cantidad de gente cautiva que se fue multiplicando temporada tras temporada hasta crear el fenómeno de la cuarta temporada, que es impresionante. Oye, este, ¿cómo llegas a hacer esto? ¿Por casting, de invitación? Castión. O sea, ¿no fue porque eres primo hermano de Alarnaki? No, 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 yo conocí, yo tengo, yo hice un par de proyectos con Gary antes. Sí. Pero publicitarios. Ok, comerciales. Entonces, en un momento dado, me convoca para un casting, para hacer este personaje de Javier Maldonado, un casting con Alejandro Reza, el que manejó el reparto de la serie. Ajá. Y a la mera hora, el resultado de ese personaje, para lo que yo considero, no requería un casting, porque la participación no era tan trascendente como para... Entonces, te salió lo de... no es el nombre, pero es que hace poquito entrevistaron a un actor que es hijo de uno muy famoso, que ya tiene 98 años, no, 89 años o algo así. Ya reduces la posibilidad. Ya, ya más o menos, ok. Y que estaba aceptando un papel que no le encantaba, pero este... y además como que no lo veía con mucho gusto porque eran así de... pásame la sal, ¿no? O sea, que no es cierto, porque su papel tiene más relevancia. Pero digo, pues yo creo que no hay papeles chiquitos, ¿no? No, 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 no. Y de hecho no era la situación, pero sí había una expectativa mucho más grande por esta convocatoria de casting. Claro. A una temporada, dos, de una serie tan importante como Club de Cuervos. ¿Desde un principio estuvo ya planeado la uno y la dos? No, yo creo que la uno y tal vez la dos estuvo planeado, pero para hacerte más o menos un comentario al respecto, la cuarta temporada yo creo que nadie perdió la fe de que iba a haber una quinta porque se grabaron los cierres de los personajes dos meses después del término de la producción. Ah, mira. Entonces como que dejaron abierta una velita a ver si algo pasaba, pero no, no pasó. Y en esta segunda temporada entra este personaje con esta necesidad de generar este ejecutivo de fútbol para mandar mucho más la historia al profesionalismo y al paralelismo de lo que es la realidad en el mundo mexicano. Entonces este personaje tiene que ver con los tejes y manejes de la Federación Mexicana y todo este tipo de cosas. En la tercera temporada toman a este personaje. Por los que no se han suscrito todavía a Netflix, por favor ya lo hagan para que puedan disfrutar de la serie y la enorme ventaja que la verdad por lo cual muchas televisoras están como temblando es porque lo puedes ver en cualquier lugar, en cualquier plataforma, te llevas tu clave, te estás ahí en la espera y lo ves y con una variedad bastante impresionante. Y sobre todo, pues vamos a decir que son temas un poquito más tropicalizados, ya están apegados que los sentimos como nuestros. Y sobre todo en este caso, en la forma de contar esta historia, es a través de la crítica, porque se está criticando toda la mafia de toda esta situación de una manera muy liviana, digamos, pero profunda a la vez. Entonces la gente que está viendo dice, por supuesto, un canal de televisión que tenga la propiedad de dos equipos, pues bajo qué reglamento, qué es lo que permite una situación así. La FIFA no lo permite, por qué pasa en México, en fin. Hoy te toca ganar a ti y ahora no sabe darse muchísimo eso. Se pasa, ¿no? De repente tú ves un partido, yo creo que cualquiera como aficionado, que te imaginas que ya es obvio que está mega arreglado, ¿no? Y eso ahí como ahora ya son cinco juegos y resulta que, pues cómo que vamos a seguir y sigue entrando dinero. Club de Cuervos, a partir de su historia original, menciona todo este tipo de situaciones y hace que la historia sea muy englobada y muy rica. Y entonces ya en la cuarta temporada creo que se tocan muy bien todos los temas, todas las, todo lo que menciona la serie y realmente es un producto delicioso. Yo lo vi, yo no me aventé la temporada en un día, como muchísima gente sabe. No lo hagan, la verdad no está padre. Sí, no, yo me la aventé en una semana, pero está. O sea, tampoco, es un par de capítulos. Bueno, está bien, está bien, está bien, se vale. Yo, fíjate que por eso me he tardado, por la cuestión de que sí voy como disfrutándolo. Y de hecho voy como, repito capítulos, hay cosas, hay la historia y creo que los personajes. Y además la producción, ese es un factor importante. Que ya este, a partir de que se termina este, esta exclusividad que tenía nada más Televisa en la producción de, o sea, se ponen las pilas, esta cuestión de plataformas y gente que viene del, 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 del área de los, de la producción de, este, comerciales. Pues se mete a hacerlo, ¿no? No, y también, por ejemplo, yo estaba arraigado a Televisión Azteca. Empiezo en Televisa, hago mi carrera prácticamente el 80% de día en Televisión Azteca. Y de repente se acaba la producción en Televisión Azteca. Sí. Comienza a bajar muchísimo y nosotros nos vemos necesitados o en obligación de, de abrirnos un poco el campo, de, de sacar un poco la cabeza a ver qué hay. Y lo que hay es maravilloso. Oye, pero hay una cuestión, hay, no, bueno, estaban manejando también exclusividades, muy pocas, ¿no? Sí, sí se manejaba exclusividades. Pero sí había continuidad, o sea, cuando la gente veía que funcionaban, este, a cuadro, pues seguía, seguía, seguía. Durante la época, durante la mejor época, sí. Yo hacía un proyecto al año. ¿Tú trabajaste con Elisa Salinas? Trabajé con Elisa, empecé ahí, estuve en los unitarios, en el elenco principal de unitarios mucho tiempo. Hice como 150 unitarios protagonizándolos. Hice seis novelas, en fin, hice carrera en Azteca. O sea, pero en un momento dado ya no tenemos la, la posibilidad de esa facilidad de ir a buscar a cierto productor que está en cierto lugar y poder hacerlo un par de veces por semana y tener, estar fresco y tener, estar ahí, pues. Entonces ya se nos abre el mundo. Oye, ¿y qué pasó? O sea, a ti como, con esta certidumbre que ya la estabas viviendo, ¿qué pasa por tu mente en un momento dado cuando dices, híjole, ya, ya no están produciendo, ¿no? Y esto es reciente, ¿no? Realmente tiene prácticamente como, sí, unos, bueno, ya lo dijiste, cinco años para acá. Más o menos, debe tener, debe tener eso, pero lo que hace, yo siempre digo, uno de los problemas de las exclusividades y de este tipo de, de seguridades, es que el actor pierde una característica que para mí es primordial, que es que esté incómodo. De hecho. El actor tiene que estar incómodo para crear. Es, es muy extraño, pero es así. El momento que un papel llega, por ejemplo, este de Club de Cuervos, que, que llega un papel maravilloso, que va creciendo, que va haciendo, nace de esa incomodidad. Sí. Para poder generar esta creación y esta, y en todos los medios, también en teatro, en cualquier tipo de plataforma que puedas imaginarte, el, 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 el actor tiene que estar para, 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 para estar inquieto, para, 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 para tener esta, este beat que, 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 que tiene que tener como característica el actor, tiene que buscarlo. Claro. Y si uno está cobijado en la, en el interior, sabiendo que, que las cosas se van a dar, bien o mal, pero se van a dar, uno pierde eso. Y además, como que, digo, al final, en la, en la televisión se maneja, se manejaba, pues lo que eran los estereotipos, ¿no? Entonces, venías haciendo prácticamente el mismo. Claro. Pero no las cambiabas. Claro. De peinado. Y de nombre. Y de nombre. Claro, claro, totalmente. Y ahora ya no vivías en las lomas, ahora ya vivías en el pedregal, o ya, o sea, lo que daba tu tipo, ¿no? Llegaba un unitario en donde te ponían un villanazo impresionante, un personaje que, y tú le dabas en el clavo al personaje, tenía muchísimo, pero era muy temporal porque solamente era para un capítulo. Claro. Pero nadie veía eso y nadie te podía abrir este, este tipo de situaciones. Entonces, después de haber estado, eh, haciendo al mejor amigo, a la historia protagonista juvenil de una novela o ese tipo de, 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 de papeles, llega un, con, un, un, una comedia. Sí. Importante, con un idioma muy importante de cámara y de, y de, y de, y de dirección, y un personaje que tiene problemas sexuales, ¿no? ¿No? Entonces vamos, y que además es el hombre más poderoso de la liga mexicana de fútbol y que tiene que lidiar con, o sea, es, es, es maravilloso. Entonces, es una delicia poder generar y crear y, y, y que a la mera hora cuando uno ve la televisión y ve el resultado, tenga, eh, el. La aceptación. Y que el resultado que se haya, el resultado que se dio. Sí, claro. Que se buscó, sea el que se dio a cuadro. Es, es, es maravilloso. Y estoy fascinado con el resultado. Oye, ¿qué fue lo que te decía la gente, o los que te conocen, o los que se acercaban, que identificaban que eras el personaje de Javier Maldonado? Está pasando en la, ahorita, eh. O sea, no, no, no lo hablemos en pasado porque está pasando en este momento. O sea, como te digo, el personaje de Javier Maldonado en la, en la temporada 2 y en la temporada 3, en la temporada 3 más, fue un personaje de apoyo. Que contó la historia de la protagonista. En esta temporada 4 ya tiene sus, este, sus cosas, sus historias, sus demonios, sus, entonces la gente ya comienza a identificarse muchísimo más con este hombre que tiene a su familia y tiene una cantidad de cosas. Sí, me suena, me suena. Comienza, ¿dónde lo he oído? ¿dónde lo he oído? Entonces la gente ya le da un valor real y como que lo ve único, unitario a este personaje. Entonces ya, ya muchísima gente, ya las personas, mis amigos y conocidos y todo ese tipo de personas ya me dice, ya se, ya se, ya se me sonríen picarones cuando me ven, ¿no? Ay, que está muy bonito. Así como, sí, como de que ya, ya te vi, ya, ya te vi, ya, ya, ya. Ya te conozco. Es interesante. ¿Cuál fue el desafío de hacerlo? El desafío de Javier, el desafío de Club de Cuervos es engranar un reparto que está perfectamente bien hecho y bien estructurado y bien balanceado y que ha funcionado además. Sí. O sea, si funcionó en la uno, si funcionó en la dos, si funcionó en la tres y de repente tú ya comienzas a ser parte de este elenco, nada te garantiza que tú funciones o que tú engranes de la manera que todos los demás personajes lo hicieron en las temporadas previas. Y no, no es difícil, pero sí es un reto y no es difícil por la actitud de cada uno de los personajes. Yo creo que, que este, esta aceptación o este éxito que tuvo la serie hace que el resultado final de cada uno de los, de los actores en la serie sea el éxito de la serie en sí. Claro. Y el protagonista de la serie sea la serie, sea Club de Cuervos. Entonces ya estás hablando de que generas un trending topic de Club de Cuervos, de todos somos cuervos. Claro. Cuando el equipo no existe, cuando ya hay fanáticos y gente que le va a los cuervos. Fíjate que a mí me tocó, estaba, esto que tú mencionas, estaba yo en Puebla, fui para otro asunto y vi el camión. Claro. Y la gente, bueno, o sea, como si fuera. Un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. O sea, porque yo dije, pues ya están, estos cuates ahorita vienen en locación, estaban, o sea, yo estaba en un hotel y ellos estaban en otro hotel hospedados. Y este, pero si era la, la, dije, ¿qué onda con la gente? Y las grabaciones. Se lo creen. Las grabaciones. Sí. Y las grabaciones concentraban al equipo. Claro. Como en una partida de fútbol, o sea, no tenían un llamado el lunes, tenían un llamado el lunes y salían el viernes, porque el resto del tiempo estaban concentrados. O sea, vivían los que juegan, los que están en el equipo. Claro. Pero si fuesen realmente un equipo, todo este tema también de los espectaculares o de la publicidad de Club de Cuervos, que uno va por el periférico, va llegando a Televisa y ve un espectacular donde le están tirando a la América, es divertidísimo. Sí, sí, sí. A mí me, y que después de en Pachuca, por ejemplo, haya una respuesta del Pachuca atacando a los cuervos de este, de este espectacular, la peste negra, ¿no? Y que, y que, y que se empiece a dar este juego entre. Y además a ello les funciona, porque es este. Claro, es hacerse. Y al final de cuentas, el fútbol puede ser tan ficción como tú quieras. Si tú le dices a los camoteros del, estás tragando camote en un espectacular, le van a responder algo, algo, y si entran en esa convención se hace un juego muy bonito. Sí, además es una cuestión de mercado técnica que también les funciona a ellos, como quiera que sea, digo, pues ya estás. Así que como dicen, ya estás empinado, pues ya vamos a responder. Así es, así es. Este, ¿qué sigue para Javier? Bueno, no, perdón, para Sebastián, ahora que, que ya sabes que, pues, que pues no va a haber quinta temporada. Entró una, una, en mi carrera entró una convergencia muy bonita, porque el año pasado hice la cuarta temporada de Club de Cuervos e hice la bioserie de Silvia Pinar. O sea, como si nada te cambiaste de set. Sí, exacto. La, la primera, de hecho, fue la bioserie y después fue Club de Cuervos. Sí, por la cuestión de que, de que iban a decir que no, que quién sabe. Que han estado posponiendo el, 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 todo el tema. Exacto. También Club de Cuervos se pospuso un poco la, la, el estreno, pero. ¿Se te llegaron a empalmar las dos propuestas? O sea, que. Estuve como grabando las dos cosas como un mes. O sea, primero empezamos con la bioserie, estuve con las dos cosas unas, unas tres semanas y después terminé con Club de Cuervos. Bueno, la ventaja es que te dejaron las producciones, porque ese es un tema, ¿no? Y, sí, y la segunda parte ya la prerrogativa la tenía Club de Cuervos, porque yo tuve que haber terminado la bioserie un poco antes. Claro. Pero, o sea, todo funcionó muy bien y estuvo increíble. Y lo que sucede es que Club de Cuervos se estrena el 25 de enero y ahora se estrena la bioserie. A finales de este, ¿ya? El 24 de febrero. Nada. En un par de semanas. Sí, ya. Entonces, voy a tener al aire a los personajes. El 19, ¿no? Tengo entendido. El 24 de febrero. Ah, el 24, ¿ok? El domingo 24 de febrero. Voy a tener al aire dos series. Con dos personajes totalmente diferentes. Con dos personajes muy relevantes, totalmente diferentes. Que el otro es real. Ernesto Alonso. Es don Ernesto Alonso. ¿Qué tal? El señor telenovela. Entonces, sí, sí, sí. Uy, no, pues sí. ¿Cómo? Entonces, vamos a hacer. Está muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Vamos a hacer la producción de, vamos a hacer a Ernesto Alonso en la bioserie de Silvia Pinal, en Silvia Pinal frente a ti. Y vamos a estar haciendo a don Maldonado en otra, en otra faceta completamente diferente. Y prácticamente van a estar al mismo tiempo. Eso es muy importante para mí. No, totalmente. Y si en algún momento yo pensé que esto iba a suceder, pero a finales del año pasado, nada más se pospuso un poco, pero va a salir igual. Va a tener la misma, la misma, el mismo efecto que yo creo que va a tener, que es básicamente mostrar un poco de versatilidad. Oye, que a ti, obviamente como actor, te pone en el candelero y te pone, o sea, como la gente, digo, ya sabes que somos de memoria corta y somos medio infieles a la hora que estamos viendo una serie. Cuando ves un personaje, resulta que ya lo estás viendo al mismo actor y si lo ves diferente, o sea, pues sí, es un capital que a ti te va a traer otros proyectos. Y además es una serie de época. Y que la gente está esperando porque se creó, primero porque es Silvia Pinal, digo. O así que es la, perdonen, pero es la única diva que nos queda. O sea, prácticamente. Y de hecho es la última diva del cine mexicano. Exacto, pero que anda todavía pila, si anda para arriba y para abajo la señora, tiene una pila que ya quisiera yo. Pero aparte, la misma producción, todo esto de si voy, no viene, quién sabe, hay recorte de presupuesto, ya se fueron de vacaciones, ya cortaron, ya no lo va a acercarla. O sea, muchas cosas. Y ya no puede hacerle este personaje, entonces vamos a llamar a este chavo que está en Club de Cuervos y me llama a mí y sustituyo el personaje de Ernesto Alonso. Hago a un personaje que de por sí puede hacer una bioserie, tiene la importancia necesaria para poder tener su propio... Entonces, en lo que me toca en la historia, que es esta amistad entrañable que tuvo con Silvia Pinal, el personaje brilla mucho, sin duda. Oye, pues igual, si en una de esas... Digo, afortunadamente, ahora ya, no sé si ustedes lo sepan, amigos, pero ahora los programas los van midiendo el rating incluso con el personaje. Claro. O sea, si ven que el personaje, a la hora que todo mundo voltea y prende la tele, ya sea a qué hora o me gusta cómo actúas o su físico o lo que sea, esto pues hace incluso que los escritores, obviamente el productor y los escritores, empiecen a darle más. Digo, aquí ya está grabado, digo, y es la vida, pero igual en el Chico Rato sale una serie. Sí, de eso se trata, se trata de... La tarjeta de presentación de un actor es su trabajo. Claro. Y entonces, del momento que estemos mostrando ese trabajo tan distinto, en dos plataformas tan diferentes, de una manera tan distinta... Además son públicos diferentes. Claro. Eso es padre. Además, por ejemplo, en el caso de Televisa, la biosedia de Silvia Pinal tiene una calidad diferente. Es una calidad grabada de una forma distinta. Está grabada en cine alta. Tiene una calidad impresionante de imagen. Está muy bien dirigida. Los juegos de cámaras son relevantes, juegan con la historia. Son cosas que yo, personalmente, no he visto, no solamente en Televisa, no he visto en la televisión. En otros lados, claro. Sí, claro. He visto en series, he visto en Club de Cuervos, por ejemplo, donde el manejo y la forma de tomar una escena es parte de la historia, es relevante para la historia. Aquí lo estás haciendo así. Entonces, es una producción que evidentemente es bastante más costosa de lo normal. Sí, pues ese era el tema, ¿no? Donde estás grabando 12, 14 páginas diarias, mientras en una novela haces 50. Sí, claro. No, entonces, definitivamente el resultado final va a ser bueno. Si es que esto funciona, yo creo que habrá entendido la producción en Televisa, ¿qué es lo que tiene que hacer para competir con Netflix? Que yo considero que es calidad. Y con las que vienen, ¿eh? Porque ya está Amazon, ya está, ya traen el know-how totalmente americano. El momento que tú agarras tu teléfono y puedes elegir, como si estuvieras en un restaurante, lo que quieres ver, porque es lo que más rico sabe. Claro. Tienes que hacer buena comida. Entonces, creo que esta serie es un gran menú. La gente le va a gustar lo que va a ver. Y a nivel profesional, en cuestión de la actuación, obviamente ustedes tienen mucho más escaparates en los que pueden trabajar. Por supuesto. O sea, me queda claro que al rato, digo, aquí ya hemos tenido algunas entrevistas con otros actores, y sí, de repente ya están en México, de repente ya están grabando en Colombia, de repente ya se fueron a Argentina, regresan, y, o sea, la agenda se llena. Lo que yo antes no veía, porque se pasaba la gente ahí sentada esperando a que los llamaran, digo, igual algunos muy padres y cobraban su lana, que ahorita todavía están en crisis, ¿no? Porque no saben qué hacer con todo este, además el lenguaje. Y creo que arrancaron un poquito tarde, creo que se tardó un poco las empresas, Azteca ni siquiera empieza todavía. De hecho. Entonces, este... Pero ya está haciendo más foros, ¿eh? Ya tiene más foros. No, muchísimos. Tiene, ahora sí, lo que le sobra es espacio, así que no hay pierde. Ahora nada más le falta empezar a fortalecer. De hecho, cuando empezaron los foros en Azteca, yo estaba ahí, estaba en el boom de la situación, y todos estábamos súper emocionados con lo que venía y demás, y coincidió justamente con el descenso de producción y con... Ahora ya no hay... No, pero lo más seguro, digo, están... De hecho, ya hasta lo están rentando a otros lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, asistí a una fiesta infantil en el foro uno. No, pero ya lo están rentando incluso para otras cosas, este... Sí. También para otras productoras. Sí, no, sí. Pues es que ya fue una fiesta infantil en el foro uno. Bueno, pues es el espacio, nada más llegas a LeBarres y de rato montas toda la producción, no hay pierde. Oigan, pues entonces no se pierdan lo que es en la cuarta temporada de Club de Cuervos a través de Netflix. Netflix, obviamente, está súper barato, de hecho, está más barato que Cablevisión. No es por intrigar. Pueden verla cuando quieran. Deberían de ponerse las pilas, señores, de cable, o sea... De la forma que quieran. Ya está muy... Y además, con este personaje donde ya se vuelve más maloso, Javier Maldonado. Está bien bonito. Está bien bonito. La gente... Yo todavía no llego, ¿eh? Conste, ya. Cuando tú veas... Me voy a aplicar. Ahorita no te puedo hablar mucho. No, pues no me hables porque, pues, imagínate... Pero cuando veas, te vas a acordar de la entrevista y te vas a reír mucho. Vale. Y voy a entender por qué ahora sus amigos... Como cuando cuchichean las amigas, las mujeres, ¿no? Que dicen, mira, ahí va el cuchiche. Sí, sí, sí. La viste más. Oye, pues entonces vamos a pasarla bien, a seguirla pasando, disfrutando a Club de Cuervos. Yo todavía voy a Trazadón, pero me pongo al día. Y, pues, esperando también. Esta serie de Carla yo también la quiero ver. Sí, a partir de 24. Porque hay mucha expectativa. Me gusta mucho el trabajo de Carla. Lo conozco como productora. Espectacular. Pero supongo con toda esta dinámica que tú me estás mencionando, este, habla de que es otro desafío. Y Carla ha cuidado el proyecto. No, lo defendió. Bueno, de hecho, a Itati, o sea, estuvo a dos de volverse a hacer, ¿no? Claro. Y ella dijo, ¿no? No, no, no. Y no, háganle como quieran. Y no me van a cambiar el elenco. Y no me van a cambiar Itati. Y no me van a cambiar lo que quiero hacer. Y voy a hacerla como quiero hacerla. E hizo... Yo... Es la primera vez que trabajé con Carla Estrada. Y es maravillosa, la verdad. La verdad es muy buena. Pues este año pinta muy bien para usted. Ojalá. Se va a saber que sí. Y además los que vienen a La Buena Vida les va bien. Boca de profeta. Van a ver. A los que vienen a La Buena Vida les va bien. Yo sé. Porque me lo han dicho. Entonces, sigan por favor a través de sus redes. Ahí está. Ya lo pusieron, pero se lo vuelven a poner. Sebastián Moncayo. Y este... Oye, ¿eres pariente? ¿De don Pablo? Sí. No. Ah, bueno. Sigo igual de una vez. Siempre hay entrevistas de trabajo. Sí, es el tío Pablo. Pero no. No, no, no. Este es de otro lado. Ok. Entonces, ahí está su... Es Instagram, que es donde más... Exacto. Donde más pueden ver el trabajo. Y pues qué bueno que viniste a La Buena Vida. Y mucha mierda, como se dice, en teatro. Y a ver, este... Muchísimas gracias de sus amigos. También en teatro. Los teatros están llenos. No hay donde... Para poner obras de teatro. Ahorita, amigos andan sufriendo para programar porque dicen que están saturados. Hasta cierto punto, ¿eh? No, no. En este país, en esta ciudad, hay público para teatro. Ah, no, claro. No, de... La bronca es que no hay foros. El problema es ese. El problema es que no hay foros. Ese es el tema. Claro. Pero eso ha estado muy interesante, digo, aquí ya en corto, porque ha generado una competencia, porque ahora los espacios, obviamente, para poderte rentar, tienen que tener la garantía de que efectivamente va a llegar al público. Entonces, la mejor forma de hacerlo es cuidar que las producciones estén al nivel. Claro. Porque ya tú dices, ah, yo voy a tal teatro. Es como el extinto Foro Shakespeare, ¿no? Que ya sabías que tenía un nivel. Sí, totalmente. O sea, ya el mismo lugar te va diciendo qué vas a ver. Entonces, pues vamos a ver, ojalá y este año, aparte, te avientes ahí algo en teatro. Bueno, oigan, pues gracias y no se pierdan el Club de Cuervos. Sebastián Moncayo estuvo aquí con nosotros. Gracias a ti. Te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias a todos. No se pierdan lo que van a ver pronto. Va. Ok. Regresamos. Estamos aquí en la buena vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video